Este vídeo está pensado para ayudarte a entender mejor el acné, saber qué es, qué lo causa y los tratamientos que más se utilizan. El acné es un problema muy común de la piel, de hecho es una de las causas más frecuentes de consulta en dermatología. El acné es en general fácilmente reconocible por la aparición de los típicos granos en lugares visibles, lo que suele producir un impacto importante en la autoestima, un problema adicional de esta enfermedad de la piel. En cualquier caso es muy importante tomar las medidas necesarias para controlarlo tan pronto como aparece y evitar que pueda empeorar y dejar marcas. La manifestación principal del acné es el comedón, un abultamiento en la piel debido a la retención de sebo en las glándulas que lo producen o glándulas sebáceas. El sebo es un aceite natural que mantiene hidratada nuestra piel. Los comedones pueden aparecer como puntos negros cuando el apón de sebo se oxida o como granos blanquecinos o del color de la piel si no existe esa oxidación. Si se añade inflamación adquieren entonces un color rojizo. El acné suele variar en gravedad apareciendo desde sólo esos pequeños granos en la cara, el cuello, la espalda o el pecho hasta zonas de piel inflamada y dolorosa y sensilo al tacto con granos llenos de pus y nódulos o quistes que eventualmente pueden curar por sí solos o descargar su contenido dejando cicatrices. Pero cuidado, no todos los granos o manchas que aparecen en la cara o espalda son acné, por ello siempre es aconsejable consultar con tu médico. El acné es pues principalmente una enfermedad debida a la alteración de las glándulas sebáceas de la piel y aparece cuando éstas tienen dificultad para vaciarse. El sebo tiene que atravesar pequeños conductos o poros y llegar a la superficie para mantener la piel hidratada. Esto ocurre con normalidad sólo si el sebo tiene una fluidez adecuada y en el caso de que se espese por cualquier razón quedará retenido. Además a veces si las células muertas de la piel que recubren los pequeños poros no se desprende correctamente puede destruir aún más la salida del sebo. La combinación de estos dos factores resulta en una acumulación de sebo por lo que la glándula se hace más grande produciendo los típicos comedones e inflamación. La acumulación de sebo crea además un entorno ideal en el que las bacterias presentes habitualmente en la piel se multiplican causando aún más inflamación y la formación de granos llenos de pus, nódulos y quistes. La razón por la que el acné aparece con más frecuencia en determinadas edades y circunstancias se debe principalmente a que diversos factores hormonales influyen en la calidad y fluidez del sebo. La variedad más frecuente es el acné vulgar o juvenil. Se denomina así porque suele comenzar en la época juvenil o adolescencia. Sin embargo el acné puede aparecer a cualquier edad de manera que se ven casos en recién nacidos e incluso en pacientes ancianos. También puede aparecer por primera vez a partir de los 20 o 30 años especialmente mujeres y algunos casos de acné grave aparecen más frecuentemente en determinadas familias. El acné tiende a resolverse al final de la adolescencia en la mayoría de los casos pero también puede persistir por más tiempo en algunas personas. La calidad del sebo está influenciada no solamente por factores hormonales, también existen otros factores que pueden influir como son la aplicación de cremas o aceites en la piel en el denominado acné cosmético u otras formas de acné pueden ser causadas por determinados medicamentos como los corticoides o por el uso de anticonceptivos. También se puede asociar enfermedades que ocasionan alteraciones hormonales como el síndrome del ovario poliquístico. No existen pruebas concluyentes de que el estrés o los alimentos como por ejemplo el chocolate y los embutidos causen acné. Sin embargo es preferible una vida sana y una dieta equilibrada así como evitar esos factores si realmente se aprecia una relación con ellos. Existen diversas alternativas para tratar eficazmente el acné. Los tipos de tratamientos se dividen entre tratamientos tópicos que se aplican directamente sobre la piel y los tratamientos orales que actúan desde dentro del organismo. El utilizar unos u otros depende fundamentalmente de la gravedad e intensidad del acné y existen también otros tratamientos dirigidos a corregir las secuelas y marcas del acné. En general la mayoría de los tratamientos tardan entre dos y cuatro meses en producir su efecto máximo. El tratamiento tópico del acné se reserva para formas leves y moderadas pero también cuando no son posibles los tratamientos orales. Los preparados para usotópico contienen sustancias como el peróxido de benzoilo o derivados de los retinoides como la tretinoína o el adapaleno u otras sustancias como el ácido acelaico o la nicotinamida. También antibióticos como la eritromicina o la clindamicina que regulan la flora microbiana responsable de algunas manifestaciones del acné. Los tratamientos tópicos acostumbran a ser en forma de cremas sin grasa también denominadas gel cremas. Se aplican en toda la zona afectada de la piel y no solamente en los granos individuales. Algunos tratamientos tópicos cuando se comienzan a usar pueden secar en exceso o irritar la piel. En ese caso consulta siempre a tu médico. Generalmente se recomienda hidratar la piel e interrumpir el tratamiento tópico durante unos días para posteriormente aumentar gradualmente su uso. Aunque existen diferentes medicamentos para el tratamiento oral del acné, los tres más utilizados son los antibióticos, la isotretinoína y los anticonceptivos. El antibiótico oral más utilizado es la doxiciclina que en ocasiones puede combinarse con un tratamiento tópico adecuado. La doxiciclina pertenece a un grupo de antibióticos llamados tetraciclinas con efecto antiinflamatorio y activos frente a una gran variedad de bacterias. Los antibióticos suelen tomarse durante al menos tres meses y por lo general hasta que no haya más mejoría. La isotretinoína es un tratamiento oral bastante definitivo y altamente eficaz para el acné. Tiene un riesgo relativamente bajo de causar efectos secundarios importantes y sólo puede ser prescrito bajo la supervisión de tu dermatólogo. Habitualmente se realizan controles analíticos y las mujeres que lo toman tienen que seguir un programa de prevención del embarazo ya que la isotretinoína puede dañar al feto. Algunos tipos de píldoras anticonceptivas orales contienen un bloqueador hormonal que reduce la cantidad de sebo que produce la piel. Su uso es limitado ya que es muy frecuente el rebrote del acné al dejar el tratamiento y además aumentan el riesgo de coágulos sanguíneos y otros efectos secundarios importantes. Y para acabar estas son las tres medidas complementarias a cualquier tratamiento para el cuidado de la piel con tendencia al acné. Usar cremas o maquillajes que no contengan grasas o aceites normalmente etiquetados como no comedogénicos. El retirar con cuidado las cremas o maquillajes con un jabón o limpiador suave seguido de un aclarado con abundante agua para evitar irritar la piel y muy importante no apretar los granos para no empeorar el acné y causar cicatrices. Bien, hasta aquí este vídeo sobre el acné. El próximo vídeo tratará sobre los eczemas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!